Sí, les cuento desde el principio, esto ha comenzado con un memorándum que ha llegado el día lunes con el servicio esencial de atención continua que los obliga a los compañeros uniformados de la subsecretaría de tránsito a trabajar 36 horas mensuales fuera del horario normal que tienen de trabajo. O sea, le aumentan esas 36 horas, quiere decir esto que si las dividimos en el mes tienen que trabajar tres fines de semana completos, hablamos de sábado y domingo y tendrían al mes solo dos días de descanso. Esto repercute económicamente en el bolsillo de los trabajadores uniformados solo 99 pesos mensuales. ¿Eso fue lo que les aumentan por esas 36 horas mensuales? Sí, exactamente, eso es miserablemente, lamentablemente 99 pesos para trabajar casi todos los fines de semana sin descanso y tener, hay meses que no van a tener ningún día de descanso. Esto ya es lógico porque según la necesidad del servicio tienen que trabajarlo sí o sí, llámese horas especiales, llámese fiesta del milagro, llámese Dakar, llámese todo lo que se viene trabajando que entre paréntesis no lo pagaron, ¿no? Dakar y fin de año no lo pagaron. De ahí tenemos otros puntos que se han ido a su mano en la asamblea que son por ejemplo indumentaria que hace tres años que no la pagan, también el tema del parque automotor, no tenemos patrulleros, hay un montón de camionetas y motos que están paradas ahí sin reparación, tenemos el sistema de comunicación obsoleto con un problema terrible de comunicación acá en la subsecretaría de tránsito, tenemos el tema del fondo estímulo que estamos solicitando, se pague el fondo estímulo según la recaudación que hace la subsecretaría de tránsito y que se invierta en la misma, ¿no es cierto?, para poder seguir trabajando, porque si nos aprietan para trabajar por lo menos que se nos pague lo que corresponde, ¿no? ¿Qué están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo en estos momentos de que se actualicen todos los montos de hora, pero toda esta discusión se va a dar en paritaria. Nosotros lo que vamos a pedir ahora, ya hemos pedido que se retrotraiga y que salga un contradecreto que deje sin efecto el 66 que los obliga a hacer estas 36 horas. Y de ahí, en paritaria, que se haga la apertura inmediatamente, discutimos cómo lo podemos llegar a instrumentar con valores actualizados, ¿no?